Está vacunado, ahora vengo a ponerle el chip. Un chip que a partir de este martes será obligatorio. La ley de tenencia de Mascuta, más conocida como Ley Cholito, comenzará su implementación. Odía el último día, mire, ven, llegué justo, alcancé, como siempre, último día, yo, ando en todo último día. Como todo chileno, ¿por qué? Por flojera, por no buscar un papel que me faltaba solamente. Filas y filas que se replicaron en varios municipios que instalaron el chip de manera gratuita. Dispositivo que se transforma en el RUT y el Registro Nacional de Mascotas, en el Registro Civil para los Animales de Compañía. Pero ahora, hasta su implementación, solo hay 250.000 inscritos, una proyección de 5 millones. El responsable de esta baja convocatoria, el valor del chip. No todas las personas tienen los medios como para pagar 40, 50 lucas. Uno no tiene recursos para poder financiarlo, lamentablemente es una realidad de todos nosotros. Ahora, como está la ley implementada, yo cacho que están haciendo lucro. Actualmente el chip bordea los 15.000 pesos. A eso hay que sumarle la consulta del veterinario. Un monto difícil de pagar. Yo me quedan 15 perros. ¿Dónde voy a sacar ese dinero yo? Yo, palabras, yo no sé de a dónde sacarlo, estoy desesperado. Son 130.000, porque aquí me podrían colocar dos chips. Son 130.000 pesos. Algunos municipios han instalado carpas para registrar de forma gratuita a los animales. Sin embargo, entregan máximo dos chips por persona. De no cumplir con la normativa, los dueños se arriesgan multas entre 40.000 y un millón y medio de pesos. Las autoridades llamadas a fiscalizar son los municipios de nuestro país, igual que a través de sus inspectores municipales, eventualmente carabineros. Aleatoriamente se hará en las calles, se hará en los parques. En esto también hay que hacer un llamado a todos los municipios de Chile, que durante el mes de febrero hagamos una marcha blanca, que hagamos un trabajo de concientización, porque yo creo que en el mes de marzo es el mes donde vamos a ver un crecimiento exponencial de la instalación de los chips. La idea es generar un catastro a nivel nacional y responsabilizar a los dueños de los actos de sus animales. Una ley que además contempla la exigencia del uso de correa, la limpieza de las fecas, la utilización de bozal para animales más agresivos y un curso para sus responsables. Pero no solo son deberes, las mascotas a partir de mañana estarán protegidas, ya que agredirlos será penado incluso con cárcel en caso de muerte.